La Municipalidad Distrital de Tiavaya, en coordinación con Pension 65, mediante las actividades de saberes productivos, nuestros adultos mayores visitaron la institución educativa Echevar, donde les enseñaron e inculcaron a nuestros niños cómo se usaban las plantas que cultivaban y los beneficios que poseen. Apoyando el diálogo de saberes, mediante la revaloración como portadores de saberes ancestrales, compartiendo alimentos y bebidas de las plantillas que nos presentaron el día de hoy. Tuvimos eucalipto, flor de jamaica, tiquil tiquil, hoja de higo, y cada uno empezó a compartir un poco de lo que nos había atraído el día de hoy. Con la ayuda de un papelote empezaron a explicarnos los beneficios curativos que poseían y cómo a ellos les había funcionado, y de hecho les seguía funcionando a lo largo de los años. Luego de escuchar atentamente a nuestros adultos, los niños también se animaron a poder participar de este compartir de saberes. Y ellos empezaron a dar opiniones bastante constructivas y muy agradecidos de lo que les habíamos traído el día de hoy. En Tia Bahia seguimos comprometidos con el adulto mayor. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.